no va a estar como el como el era marquita para donde voy es porque lo que lo hago ni la vida adiós ya como jugadores ha caído esto es una piscina eso no la sabíais vosotros que ahora se ha entendido porque aquí por la marca estaba defendiendo la capa y la espada y me has hecho quedar como la charla no te defiendo más en la vida ahora mismo estoy mirando de guasa a bien de cómo hace el edd cuando se subió en el coche y yo voy conduciendo ahora estoy mirando igual a creado jajajaja mira 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 no ha pasado lo mismo que el otro día ni lo que creo madre mía el otro día echándole la culpa a toño veneno veneno no se ha ganado dos por detrás voy a intentar ir a por ti pero no no yo estoy yendo hacia ti mierda esa la granada mueve te mueve te mueve para que mueve joder a que ya han pasado país ah ah muy buena esto lo hace mucho Lo hace mucho Perdona, Toño, tío Que me han salido, tío Que me espantan los, gente Bueno, de estas tiene mucho Voy a hacer una recopilación también No salgas por ahí, Toño Te lo he visto, salió por ahí No está mal, ¿eh? Ha salido Al lado izquierdo No hay gente aquí, Toño Cuidao, cuidao ¡Hijo de puta! No te creo, de verdad No te creo ¡Hijo de puta! Cuidadito, ¿eh? No veo nada No veo nada Limpio Limpio Yo no he visto a nadie Una moto, ahí una moto No, pues yo no veo a nadie Por eso, por eso Por eso, por eso Por eso yo Mira Aquí a la derecha, ¿no? Sí No te lo voy a dejar aquí en la curva Tira, 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 Ángel Y que atravesamos el azar Yo creo Tira, tira, tira Es que no se da cuenta, Tercio No se da cuenta De que se ha ido en la curva completamente Tío, no le da No te creo, tío ¿Te has cagado? ¿Que yo que le he dado el tiro? ¿No le he dado el tiro? Yo creo que no Yo lo he visto Y incluso además te has precipitado No, 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 no Ha salido muy heavy de la zona, tío Este clip, este clip lo grabamos Porque vosotros cuando caís en poblado Que queréis O sea Queréis lootear hasta conseguir todo el loot completo Las armas completas, las armas que queráis No, no, no Bueno, yo lo llevo todo Eso de que si Tampoco te creas tú Es imposible Yo estoy tirando kikis Claro, claro Por eso A mí, a mí me están sobran Me están sobrando partillas Ya Me estoy tomando los búskers Porque no me caguen No tenemos por qué estar todos en el mismo puño ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres darme la lección? ¿Qué, qué, qué, qué? Que no me deja pasar, Ángel Pero el otro Joder No te he puesto la marca amarilla A, 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 a A, tío Es la contrario Vale, la marca amarilla está en un árbol, ¿eh? Que también lo dijo Madre mía, tío Es que no me entero ¿Dónde? ¿Derecha o izquierda? Arriba En la derecha o izquierda Arriba Por dentro, por dentro, por dentro Ay, cabrón Madre mía En serio, en serio Esto qué es Esto qué es Madre mía Tierra la posición ¡Viene otro, mamá! ¡Viene otro, mamá! ¡Viene otro! ¡Táje sin balas! ¡Car, car, car, car! ¡Con el car, con el car, con el car! ¡Con el car, con el car, con el car! ¡Aaah! ¡Táje sin balas! ¡Te lo he dicho! Sí, sí Mira, aquí hay una bici montada aquí ¡Ojito! ¿Con menos o qué? Sí, llevo tu tío ¡Está lejos de cojones esto, eh! Vamos por la carreterita, Ángel Ah, no, cállate Que es una bici de mentira Me cago en su puta madre, tío Madre mía Qué vergüenza Acabo de pasar Pero de esas que están puestas al lado de la cabaña ¿En serio? Sí, sí, sí La he visto de lejos, ¿qué? ¡Eres inútil, de verdad! Cuidado que el cuarto ha hablado un poquito, eh ¿Qué dices, tío? Las tonterías Ahí lo tenemos ya Ahí lo tenemos Madre mía, tío Es que... ¿En serio, tío? Qué inútil eres, tío Es que... Es que... Es... Rútil Tres segundos le ha durado el cuarto Cerca de amarillo ahora mismo ¿Un búnker? Del búnker, sí Hay un búnker ahí dentro ¡Hola, nano! ¡Hola, peque! ¿Qué? Me ha matado el mapa, tío Es que... Y el gato se me había puesto encima De verdad que eres un... Mira, ese es el que me ha dado a mí antes Toño, te va a dar el de atrás ¿De dónde? ¿De ahí de enfrente? ¿De ahí de enfrente? Me ha matado con una sartén Me ha matado con una sartén, chaval ¿De ahí? ¿De qué? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De qué?